Y tú, tú, deja de estar grabando, deja de estar grabando, ya No le vas a decir tú, te lo voy a decir Si tanto quieres que me diga algo, no me lo vas a decir, dímelo tú Soy tu hermana, Cristina, por favor, reacciona Ay, así mucho te ha importado que soy tu hermana, ¿no? Claro que sí, que me importa Claro que no, ya mi led Eso me va a ronar nada Me iba a casar, ya me iba a casar Pues ya, 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 ya Amiga, te va a ser frío, por favor Ya veo que no te importó Quiero que te des cuenta que soy mejor que tú No, 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 no Ya, 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 por favor Ya, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Vamos a hablar, venos a ver en la casa No, 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 no Hola, ¿qué tal? Bueno, pues como pueden ver estamos en Justejo, le estamos celebrando el cumpleaños a Jesús, el novio de Yamilet Pero le tenemos preparada una sorpresa porque nos enteramos que la está engañando con su hermana Cristina, esa que ya de rojo que está allá. Y pues vamos a ver si le gusta la sorpresa. ¿Qué opinas, Yami? Yo lo único que puedo decir es que el que me la hace, me la paga. Y me la van a pagar muy caro estos tres. Vamos a ver qué pasa. Pero qué callada, unas mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos a ti. Despierta Jesús, despierta, mira. Muchas gracias. Bueno, si me lo permiten, me gustaría decir unas palabras, mi amor. Claro que sí, mi amor. Adelante. Amor, no puedo explicar ni expresar todo lo que siento en estos momentos con palabras, pero tú sabes que yo te amo demasiado. Llegaste a mi vida sin buscarte, en el peor de los momentos, cuando yo no creía en el amor. Y llenaste mi vida de felicidad, me cambiaste la vida para bien. Y también quiero decirte que estoy muy orgullosa de ti porque te la pasas trabajando, nunca tienes tiempo para mí. Pero me alegra porque sé que estás cumpliendo todas tus metas. Lo hago por nosotros. También te quiero agradecer porque además de ser mi novio, eres mi amigo, eres mi familia. Has cuidado tanto de mí y de mi hermana. En serio que has cuidado bastante de mí y de mi hermana. Y por eso... Beso, 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 beso. Beso, bravo. Y espero te guste esta sorpresa. Invité a todos tus amigos y ya me está ganando mucho sentimiento y me gustaría que alguien más dijera algo. ¿Quién? Hermana, ¿por qué no empiezas tú? No, no, no. ¡Eh, la cuñada, la cuñada! ¡Vamos, tú puedes! ¡Vamos, tú puedes! Bueno, es que la verdad yo no tenía un discurso para hoy, pero estoy muy feliz de que estén todos ustedes aquí reunidos, que son las personas más importantes para nosotras. Y pues, ¿qué te puedo decir, Jesús? Tú eres una persona muy noble, muy buena, muy trabajadora. Tienes tantas virtudes. Yo estoy muy contenta de que estés en la familia. Y de compartir tu felicidad también, hermana. Pero, bueno, sin más que decir, hay que tomar una foto todos juntos. ¡Claro, clara! ¡Claro, clara! ¡Claro, clara, clara! Muy bien. Ok. ¡Foto, foto, 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 foto! ¡Pero me acomodo! ¿Tú nos dices cuándo? Es hermoso, mi amor. A ver. A la una, a las dos y a las tres. ¡Whisky! ¡Whisky! ¿Ya quedó? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Habbo! ¿Ahora qué pasa el pastel? Sí, qué pasa el pastel. ¡No, no, no! ¡Ey! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡A da la mordida! ¡Ándame que tú! ¡No, la mordida! ¡Váganle que tú! ¡Defiéndeme, mordida! ¡Ey! ¡Ey, mordida! ¡Ey! Muy bien, pártelo bien. Bueno, entonces, ¿qué nos gusta? Mi amor, mi amor, ¿qué es esto? ¿Qué hay? Es una sorpresa que todos queramos. ¡Qué la sacamos! ¡Qué la sacamos! No, no, es que me la sacamos. Me da vergüenza, no, por favor. Por favor, no, no, no. ¡Ay, qué la sacamos! ¡Déjame lo damos, amores! Son billetes, son billetes. Yo digo que sí. ¡Sí, qué la sacamos! ¡No, no, no! No, no, no. No, no, no. Sí, sácalo. Hermana de todas, ayúdame. Ay, Jesús. No, no, Cristina, no. No, me vas a vergüenza, Cristina. No, no, por favor. No, no, ándale, queremos ver. Ándale. No, 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 Cristina, no, no. Bueno, pues, yo te ayudo, mira. Yami, 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 no. No, para que vean. No, Yami. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El hombre perfecto, el hombre perfecto. Yami, por favor. El que cuida de mi hermana, el que cuida de mí. No, no, mi amor, mi amor. ¿Qué sí me caer es eso? El que cuida de mí. Mi amor, ya, 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 mi amor. ¿Qué es esto? Mi amor. ¿Respiración de un caboco o qué? Mi amor, por favor. No, no. ¿Cómo pudiste? Ese no soy yo, mi amor, ese no soy yo. No, sabes qué, explícale de una vez. Explícaselo. ¿De qué hablas, Cristina? Fíjate, ¿dónde estamos? A ver, pues, por eso. Por eso, pues, por eso, Jesús, ¿por dónde estamos? ¿De qué estás hablando, mi amor? No, 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 no. ¿Cómo quiere que tú? Ya me, ya me, ya me, por favor. Mira, déjala, déjala. Si no, no, si no le vas a... Cristina, ya, espera, ya. ¿Y tú, tú, déjaste grabando? No, no, déjaste grabando. ¡Ya! No le vas a decir tú. ¡Oh, coño, tú! Si tanto quieres que me diga algo, él no me lo va a decir. ¡Pues sí! A ver, dime, pues. Cállate, no se está plateado. Cristina, ya, ya. Sí, sí, tengo una relación con Jesús. ¡Cállate! Sí, tengo una relación con Jesús. ¿Ah, sí? Y no reciente. ¡Ey, déjaste grabando! Llevamos más de medio año. ¿Ah, sí? Sí. Más de medio año me estás haciendo la calle. ¡Soy tu hermana, Cristina, por favor! ¡Es un idioma! Ay, así mucho te ha importado que soy tu hermana, ¿no? Claro que sí, que mi por... Claro que no, Yamilet. Siempre tú, siempre tú. Para papá y para mamá. Yamilet para acá. ¡Por eso te arrolando! ¡Ya me vas a casar! ¡Ya me vas a casar! ¡Tú sabes! Amiga, te vas a matar. Quiero que te des cuenta que soy mejor que tú. ¡No le haces por ti! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya, por favor! ¡Adulto, reza! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! Vamos a hablar de la casa. ¿Cómo pudiste? Mi amor, tenemos que hablar por favor. ¡Ya! ¡Déjala! ¡Ya! ¡Déjala! ¡Esperate, espérate! ¡Espera a Jesús! ¡CÓMO PUDISTE, Jesús! ¡Déjala! ¿Tú cómo pudiste? ¡No se lo vas a decir, ¿verdad? ¿Qué cosa? ¡Qué cosa? ¡Ya, ya, párale! Ya llegaste muy lejos, Cristina. Ya, ya, por favor, ya, tranquila, tranquila Ya, ya, no Deja de ser tan descarada, Cristina No, Juan, mi amor, agarras todas tus cosas Y tú también, porque no las quiero ver No las quiero ver en mi casa, no quiero verlos nunca Tú íbamos a ser una familia No, 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 por favor Mi amor, mi amor, no, no ¿Qué haces? Tranquilízate Tranquilízate ¿Qué te pasa, Camilín? Ya, 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 por favor, ya Tú créate, estás loca Ya, ya, te vas a hacer daño, por favor, amiga Mi amor, mi amor Mira que tu amiguita, tu noviecita También se metía con tus amigos y ni lo defiendan Porque dicen que se metían con mi hermano Miente, Sammy, miente Cristina, por favor Cristina, no me he compromiso por ti ¿Qué es esto? No Mi amor, mi amor, mi amor, México Sheet se metió muykrafto de ti Mi amor Mi amor No Gracias